Los Embrollos y Milagros de Ricardo Roa Roa, dada ya su probada confianza, fue nombrado gerente en la campaña desde enero de 2022, justo por lo que ahora salta matones para aclarar en reales cuentas, por Aurelio Suárez Montoya para Semana. Ricardo Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol en abril por un cuestionado concurso. En la superservicio se ligó años atrás al sector energético en una delegatura, luego estuvo en Andesco y a finales de 2007 cayó la gerencia de la electrificadora Santander ESA. En el informe de ESA de 2008, Roa destacó haber asegurado la comercialización de suministro para 2009 y 2010 en más del 85% y Milagro. En simultánea se dispararon los ingresos de la comercializadora de energía del café cuando eran socios Fernando Gómez y Anilo Romero. Declarada bajo control del termo tasajero, que facturó solo 108 millones de pesos en 2008, pero subió a 45.981 millones en 2010. Gómez fue postulado para presidir la empresa de energía de Bogotá en la alcaldía de Petro, pero se frustró al destaparse tan inexplicable facturación y los 20 millones de pesos que Romero, empresario del carbón, donó a la campaña de la Bogotá Humana. Quien se coronó fue Ricardo Roa, nombrado en marzo de 2012 presidente de la transportadora de gas TGI, con mayoría accionaria de la EEB. Manejó con Petro la recompra en 2014 por 880 millones de dólares del 33% de las acciones que había adquirido de los Rotating Group Citi en 2011 por 440 millones. Vendió al doble. Roa y Petro hicieron una diligencia más. Facilitaron el negocio mediante la dilución del impuesto de ganancia ocasional causado que implicaría 150 millones de dólares al fisco, al crear entonces una filia de EEB en España para hacer la transacción y amparar al Citi con el Tratado de doble tributación con ese país. Maniobra inspirada en recuperar lo público, la que Juan Ricardo Ortega, director de la diana, acusó de patética. A finales del 2014, Roa trepó al presidente de la EEB y hubo otro milagro. Como en esa, la comercializadora de energía del café tuvo ingresos por 175.724 millones de pesos. Nueva coincidencia. En tanto, Roa y Romero entraban al círculo íntimo de Petro, el mismo que lo rodeó el día del triunfo presidencial. Roa, dada su ya aprobada confianza, fue nombrado gerente en la campaña desde enero de 2022, justo por lo que ahora salta matones para aclarar enredadas cuentas. En Blu Radio negó que Nicolás Petro coordenara actividades electorales en el Caribe, que la campaña contrató una firma que le pagaba a los testigos, que los estrategas internacionales lo fueron a través de servicios prestados por AGC de Branding y que solo se pagó a coordinadores. Fuera de mentis de Nicolás Petro, en el proceso judicial incurció la silla vacía contra hijo a Roa. La mega operación de testigos, pagada en primera vuelta de acuerdo con testimonios recogidos en ocho regiones del país. No aparecen los gastos de administración por las firmas que prestaron servicios. Tampoco la cancelación de los asesores extranjeros, Vendrell y Alvarado, por lo que concluye que el gasto no registrado en la mega operación podría ascender a más de mil millones de pesos. Superaría por mucho el tope legal. Y esto sin contar el conocido cambiazo de facturas por menor valor de la empresa de seguridad. La silla de veloaportes por 500 millones de pesos de PECOE no registrados en la contabilidad de Petro, conocidos por Roa y tercerizados vía Colombia Humana. Y bajo figuras similares, 650 millones atribuidos a negocios Barbir, empresa de Santiago Vargas secano a Gustavo Bolívar, que no registra movimientos contables por dicha suma de papel. Vargas no es ajeno a Roa. También la silla de veloaportes, otra compañía suya. Actividades de capital pagó la seguridad social por varios meses a Julián Caiseo, pareja de Roa. De otra parte, Andrés, hermano de Santiago Vargas, es el representante legal suplente de Maximum Fishing Solutions, de servicios en ramas y especialidades de la industria hidrocarburos. Las palacias de Roa no están ausentes de la gestión de Ecopetrol, anunció hallazgos en el pozo Alcamarí II en Putumayo, cuando desde 2011 se identificó como Cuenca en Desarrollo. Afirmó que han de volverse eléctricas 11 millones de motos y que el bajón de utilidades obedeció al precio global del crudo o a China, y no por la reforma tributaria, razón señalada por el propio informe corporativo. Roa responderá por los enredos electorales ante el CNE, pero en cuanto a Copetrol, que ya incursiona en energía, debe privarse de beneficiar a Romero y a Vargas, como de tener a Julián Caiseo o su pareja cerca de la compañía, lo que según Fuentes no está pasando. Catán y la Junta Directiva han de requerir de plena transparencia en el manejo del primer patrimonio de Colombia.